Estás ahí pues ya estoy bien descontrolado, ellos me pueden... Se hace controlarte y ya le ha estado alejado, porque tú ya te falta un montonito. Yo lo tengo pago mami. ¿Cuánto tú necesitas para el sugerirme? ¿Cuántos años? Yo te lo dije que esto ya es 10 años. Eh, yo trabajé 10 años en Econo. ¿Eh? ¿Quién tal? ¿Te dije que no me grave? 10 años trabajé yo en Econo.